El dragón este año va a gozar con la cabra, va a tener muy buenas posibilidades de desarrollo y fortuna, por lo tanto, atento a sus propias limitaciones, no se imponga cosas que aquellas que no va a poder avanzar, concéntrese en consolidar todo aquello en lo laboral, profesional, no busque nuevas oportunidades, los resultados van a llegar lentos, pero buenos, programe su agenda, programe lo que tiene que hacer, vuelva a recuperar sus habilidades de nuevas ideas, de creación, ocupe el tiempo en desarrollo, eso es muy importante. En lo dinero, en lo económico, no malgaste el dinero, no es un año para aventurar económicamente, es un año para estar tranquilo y para reorganizar todos aquellos dineros que tiene usted en su casa. En lo amoroso, el dragón va a gozar, va a disfrutar de las relaciones sociales, va a disfrutar con los amigos, con la familia, la verdad es que lo importante es que la cabra traerá sorpresas para este dragón en lo amoroso. Serpiente, la verdad que para la serpiente las condiciones serán muy favorables este año, se presentarán muchísimas oportunidades de todo tipo, por lo tanto, tiene que estar atento y concentrado en tomar decisiones, buenas decisiones, va a aprender a construir. Los primeros meses son meses cambiantes, de mucho movimiento, que traerán bastantes beneficios, pero cuidado, eso puede traerle alejamiento y distancia en lo emocional. Atento con la familia, atento con la pareja, aprenda a comunicar lo que siente, aprenda a comunicar lo que necesite para no lastimar a otros, ese será lo que tiene que trabajar la serpiente con la cabra. Y en lo económico, el éxito llega, aprenda a aventurar y ahí estará el éxito de la cabra. Caballo, venimos saliendo del año del caballo, por lo tanto, él seguirá construyendo todo lo que quería hacer y todo lo que venía haciendo. Es importante que se concentre en su objetivo, en sus metas, que enfoque la energía en los resultados que realmente desea obtener. Este es un año para emprender, para ser independiente. Muy importante será lo económico, ya que ahí está toda la energía positiva. Este es el año donde van a viajar, este es el año donde van a comprar, donde van a invertir, donde negocios nuevos se le van a presentar. Debes aprender, sí, a recibir las críticas, en especial de todas aquellas personas que te quieren. En lo emocional, en la pareja, recuerda que debes aprender a escuchar y ese será el mensaje para que tu relación esté bastante mejor. Y llegamos a la cabra. Estamos en el año de la cabra, una cabra sensual, elegante, que trajo el caballo. Por lo tanto, es la anfitriona del año. Llega con sorpresas, llega con sorpresas constructivas, positivas, nuevos desafíos. Es el momento donde todas las cabras tienen que tener todos los retos, objetivos que tenían. Es el año donde los deben realizar. Avanzar con rapidez, avanzar con velocidad será lo que les dará el resultado y el éxito. Cuidado, no retome el pasado, deje atrás, de vuelta a la página. En lo laboral, constantes movimientos, mejorías, nuevas posiciones. Es importante que aproveche y que coseche todo aquello que nos va a tocar a la puerta. En lo económico, es el momento de aumento, es el momento de estar más tranquilo. Quizás de poder pagar todas las deudas, de volver a ordenarse, los ingresos llegan. En el amor, será el centro de toda relación. Es el minuto donde la cabes socialmente, todo el mundo que deberá estar con ella, va a gozar de mucha distracción, de mucha entretención, un muy buen año.